La evolución del comercio electrónico en la Universidad de Stanford, contando con el apoyo de sus profesores para contactar a potenciales inversores. Así fue que recibió financiamiento de J.P. Morgan Partners, Flatern Partners, Hicks, Muse, Tate & First, Goldman Sachs, GE Capital y Banco Santander Central Hispano. En septiembre de 2001, eBay adquiere el 19.5% de mercado libre a cambio de la subsidiaria brasileña Ibizar.com. previamente adquirida por eBay, convirtiendo a Mercado Libre en el socio exclusivo de eBay para la región de América Latina. Marcos Galperín es considerado uno de los 10 emprendedores más importantes de Argentina, habiendo recibido en su persona y en la de Mercado Libre numerosos premios y distinciones en la innovación. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. por favor. Bueno, buen día. Gracias a las autoridades del ACNIC por la invitación. Es un placer estar acá contando la evolución de Mercado Libre. Creo que está bueno también ver no solamente los ejemplos que estábamos viendo de Amazon y de iTunes, sino también ver un poco ejemplos más vernáculos a lo que refiere a cómo está impactando el crecimiento de Internet y el comercio electrónico en la región. Mercado Libre empezó en 1999 en un garage en Buenos Aires. Se expandió rápidamente por América Latina. Hoy es un sitio realmente importante a nivel regional, pero también a nivel mundial. Es el octavo sitio con más tráfico de retail del mundo. Allí tienen las cifras detrás de algunos sitios americanos y asiáticos. En la región, estas son cifras de Comscore, en la región Mercado Libre es el sitio líder de comercio electrónico con más de 36 millones de visitas al sitio agregado, que es tres veces más de lo que tiene el segundo sitio de comercio electrónico en América Latina. Con lo cual, hoy Mercado Libre es un sitio importante con mucho tráfico, con mucho volumen a nivel mundial y también a nivel regional. Como les decía, empezamos en el 99 con cuatro personas en un garage. Era la época dorada del Internet. Y en el 2001, como recién mencionaban, compramos Ibasar, que era una subsidiaria de eBay en Brasil, a través de la cual eBay se hizo accionista de Mercado Libre y tuvimos un acuerdo de no competencia que duró cinco años y terminó en el 2006. En el 2004, lanzamos Mercado Pago, que es hoy el principal medio de pagos online de América Latina por volumen procesado. Y también lanzamos nuestra sección de clasificados, que fueron las primeras categorías que empezamos a verticalizar específicamente, dependiendo de qué se transaba en esas categorías. En el 2005, compramos de remate, que era tal vez el mayor competidor regional que teníamos en ese momento. Compramos todas las subsidiarias, menos las de Chile y Argentina. Y en el 2006, después de siete años de haber lanzado, finalmente fuimos rentables. Creo que ese es un punto interesante porque demuestra también las diferencias de lo que es construir una empresa basada en la tecnología y en Internet en América Latina versus en Estados Unidos. Cuando uno lee las historias de cómo empezó eBay, por ejemplo, armó una plataforma para que la gente empiece a publicar cosas y en un momento el tráfico que tenía era tanto que el servidor no podía usar más un servidor gratis, tuvo que pasar a un servidor pago y entonces dijo tengo que cobrar. Y en un momento empezó a llegar tantos cheques y tanta plata a su casa que se dio cuenta que tenía un negocio. A nosotros nos tomó siete años ser rentables y hasta el día de hoy estamos persiguiendo a vendedores para que nos paguen las comisiones, con lo cual claramente es más complejo y hay que adaptar todas las ideas a las distintas partes del mundo donde se implementan. También ayudó mucho y vamos a estar viéndolo el crecimiento de Internet. Cuando nosotros empezamos en el 99 el 3% de la gente utilizaba Internet en América Latina y prácticamente no había banda ancha creo que 256K era considerado banda ancha y la conexión típica era con un modem. Hoy el 60% de la gente en la región en América Latina se conecta por Internet banda ancha es muchísimo más rápido y es muchísimo más popular de lo que era y los precios en términos reales son iguales o más baratos de lo que eran en 1999 y la posibilidad de acceder a Internet los distintos dispositivos que la gente utiliza para acceder a Internet se ha masificado muchísimo y ha caído muchísimo el precio. Antes había que tener un poco como veíamos en las presentaciones previas una computadora una PC una conexión de banda ancha etcétera hoy con un teléfono que muchas veces viene subsidiado por los carriers la gente puede acceder a Internet y eso está haciendo que se masifique cada vez más y se haga más diario la utilización de Internet y más común eso claramente ha ayudado muchísimo a nuestro negocio y nosotros pensamos que va a seguir siendo el caso por los próximos 5 o 10 años como mínimo. En el 2007 lanzamos una oferta a la bolsa fuimos la primera empresa latinoamericana en salir en el Nasdaq desde entonces desde el 2007 que somos la única empresa de Latinoamérica que cotiza en el Nasdaq lo cual fue todo un hito para nosotros porque fue consecuencia de esto de haber creado una empresa exitosa que ya era rentable que tenía muchos años de historia que tenía una 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 tendencia fuerte de crecimiento en todas en todas sus métricas y creo que fue también un hito incluso más importante para lo que es el emprendedurismo en la región que lo que fue para Mercado Libre en sí para nosotros fue un orgullo fue buenísimo pero al día siguiente nada había cambiado y teníamos que seguir haciendo y tenemos que seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo solo que más y mejor pero creo que puso América Latina también en el mapa para los inversores de la región desde entonces que están todos buscando a la próxima Mercado Libre han venido muchísimos fondos a invertir en la región de Venture Capital incubadoras ONG que apoyan a los emprendedores los gobiernos en toda la región lanzando fondos y apoyando específicamente a los emprendimientos creo que ha sido un hecho muy visible y muy positivo y creo que el hecho de que seamos la única va a cambiar pronto espero y no tengo dudas de que va a ser el caso que en los próximos 12 o 24 meses van a empezar a aparecer las próximas Mercado Libre van a haber varios casos más de empresas latinoamericanas que estén saliendo a la bolsa y que de nuevo genera ese círculo virtuoso de inversores que invirtieron cuando la empresa era muy chiquita a precios muy baratos venden cuando la empresa sale a la bolsa ganan dinero y vuelven a invertir en nuevas ideas en nuevos emprendedores creo que es un circuito que se ha creado en América Latina y que es muy positivo para la innovación para la generación de trabajo de alto valor agregado volviendo a la historia de Mercado Libre en el 2009 lanzamos Mercado Clicks que fue el inicio de una apertura mental que tuvimos y que los últimos pasos los seguimos dando al día de hoy en ese momento nosotros hasta ese momento pensamos que cuando la gente entraba a Mercado Libre no queríamos que salgan de Mercado Libre así lo único que hacían era comprar y vender en Mercado Libre notábamos que a las grandes retailers a las grandes cadenas a muchas de las grandes marcas les costaba publicar en Mercado Libre porque competían mano a mano con pequeños comercios y de alguna manera no les interesaba esa propuesta de valor entonces diseñamos esta herramienta para que ellos puedan comprar tráfico en Mercado Libre y llevar el tráfico a sus propios sitios fue muy exitoso y sigue siendo muy exitoso obviamente es usado por las grandes marcas y las grandes cadenas pero también por pequeños y medianos vendedores luego lanzamos Mercado Shops Mercado Shops es una tecnología que le permite a cualquier comercio típicamente un pequeño o mediano comercio publicar su propio sitio en la web con comercio electrónico se apalanca sobre Mercado Pago y sobre la tecnología de Mercado Libre para ofrecer un carrito de compras y para ofrecer todos los medios de pago que tiene Mercado Pago y en 5 clics literalmente uno puede abrir con su propia dirección en la web una página en internet y realizar comercio electrónico en el 2011 lanzamos todas nuestras aplicaciones sobre los dispositivos móviles estuvimos muchos años pensando cuál era el momento correcto creo que lo hicimos bien a veces cuando en internet estás muy temprano es tan malo como estar muy tarde hubo la época de los portales WAP etcétera etcétera que nosotros la dejamos pasar porque no creíamos que fuesen productos realmente útiles y buenos lanzamos nuestros portales sobre Android y iPhone y Blackberry también y hemos tenido ya casi 5 millones de descargas y se hacen todos los meses más de 100 mil transacciones de compras por internet desde los celulares ese número está creciendo desde que lo lanzamos todos los meses ininterrumpidamente y yo diría que de acá a 12 18 meses ya va a ser un porcentaje importante de las transacciones en Mercado Libre y por último y algo que estamos haciendo de hecho este miércoles en Brasil que creo que es un hito tan importante como fue la salida al Nasdaq para Mercado Libre y como les decía antes para los emprendedores en la región estamos abriendo nuestra plataforma para los desarrolladores estamos haciendo un evento en San Pablo este miércoles teníamos espacio para 500 inscripciones hemos tenido realmente una demanda muy alta por suerte y creo que esto es un evento súper importante de nuevo porque es la primera plataforma de la región que abre sus datos vía APIs para que cualquier desarrollador pueda interactuar con esos datos crear aplicaciones crear soluciones y hay muchísimas posibilidades en cada país por ejemplo los sistemas impositivos son distintos con lo cual hacer una aplicación que conecte las transacciones de los vendedores en Mercado Libre con los distintos regímenes impositivos es una posibilidad con las distintas soluciones de manejo de inventario de logística integraciones con correos etcétera hay una infinidad de posibilidades nosotros tenemos una comunidad muy grande de usuarios que están todos los meses pagando y que tienen un negocio montado sobre Mercado Libre ahora vamos a estar viendo eso entonces hay una posibilidad enorme para que se creen emprendimientos de vuelta locales como de la misma forma que se creó sobre el iPhone todo un ecosistema de aplicaciones super rentables para los emprendedores esto es lo mismo pero es super local y creo que es muy representativo que en la región haya una plataforma así abierta volviendo un poco entonces a la historia de Mercado Libre cuando empezamos éramos un sitio de subastas de cosas usadas cuando lanzamos éramos cuatro en un garage nos propusimos tener mil productos al aire antes de poner el sitio al aire mil productos publicados así que íbamos y coleccionábamos entre amigos y parientes productos usados que quisiesen vender y cuando llegamos a los mil productos pusimos el sitio al aire hoy Mercado Libre tiene más de 15 millones de productos listados el 95% de lo que se vende es a precio fijo las subastas son una parte muy pequeña de nuestro volumen el 80% de lo que se vende son productos nuevos 95% son productos a precio fijo y 80% productos nuevos y tenemos ya 2.000 empleados y estamos básicamente en toda América Latina no solo ha tenido Mercado Libre una transformación muy importante como sitio sino que hemos también evolucionado de un sitio que era de subastas ahora es de precio fijo y que era de individuos y ahora es mayoritariamente de pequeños y medianos comercios los vendedores a un ecosistema Mercado Libre interactúa con Mercado Pago con Mercado Clicks y con Mercado Shops generando un ecosistema de comercio electrónico muy poderoso y brindándole a los distintos participantes del mundo de comercio electrónico alguna solución entonces si uno es un individuo y quiere vender algo lo puede publicar a Mercado Libre si es un comercio pequeño y quiere publicar puede publicar a Mercado Libre pero también se puede armar su propio sitio web a través de Mercado Shops si ya tiene su sitio web puede integrarle Mercado Pago a su sitio web y procesar los pagos de esa manera y beneficiarse de los enormes beneficios que tiene Mercado Pago que es que gracias al volumen de Mercado Libre que ahora lo vamos a ver pero el año pasado hicimos 5 mil millones de dólares en transacciones Mercado Pago procesa muchos pagos y tiene posibilidades de acceder a enormes beneficios en términos de cuotas de bajas tasas de interés de menores costos de procesamiento y todos esos beneficios se los pasa a los vendedores que utilizan Mercado Pago entonces este ecosistema que hemos creado realmente lo que hace es democratizar el comercio electrónico nosotros decimos así como Google democratizó el acceso a la información y Facebook democratizó la posibilidad que tiene la gente de conectarse generar organizaciones y reuniones políticas o no políticas y Twitter hacen un poco lo mismo han democratizado el acceso a la información y la posibilidad que tienen los individuos de juntarse y de organizarse nosotros democratizamos el comercio electrónico hoy en el pasado era muy difícil para alguien que tenía un buen producto si no era una de las 3, 4, 5 grandes cadenas que han dominado el comercio electrónico en cada uno de los países de la región poder competir hoy cualquiera que tenga un buen producto puede publicarlo en internet y competir mano a mano con las grandes cadenas y eso crea un poco lo que veíamos en la primera presentación cambios dramáticos en el espacio de retail nuevos jugadores ganando terreno viejos jugadores si no se adaptan perdiendo terreno o viejos jugadores adaptándose rápidamente para minimizar la pérdida de mercado cuando vamos a los números vemos que el año pasado y todas estas son cifras públicas y auditadas etcétera etcétera el año pasado tuvimos 5 millones de personas vendiendo en mercado libre eso cuando hablamos de democratizar el comercio creo que ese es un número que lo representa muy bien y tuvimos 14 millones de personas que compraron en mercado libre eso fue solamente el año pasado cuando miramos a los vendedores hay una concentración importante como les decía antes hay muchos pequeños comercios que concentran mucho del volumen en mercado libre hay 134 prácticamente 134 mil personas esta es una encuesta que hizo Nielsen en toda la región que obtienen toda o la mayor parte de sus ingresos vendiendo en mercado libre creo que eso también es un impacto muy grande que estamos generando en las economías de la región y de vuelta una muestra de cómo se está democratizando el comercio en la región estos números son bastante parecidos yo estaba mirando la presentación previa el crecimiento de internet en el mundo son todos números muy parecidos en el 2002 hacíamos 1.4 millones de transacciones el año pasado hicimos 53 millones de transacciones creciendo solamente el año pasado 35% cuando uno calcula se están haciendo más de 2 transacciones por segundo en mercado libre todos los segundos del día todos los días del año se están haciendo en mercado libre se hacen mil búsquedas por segundo todos los segundos del día todos los días del año es realmente un volumen muy importante ya el que tenemos pero cuando nosotros miramos donde estamos y hacia donde vamos creemos que esta curva va a seguir como les decía antes como mínimo por 5 o 10 años más hay todavía un espacio enorme de gente que no usa internet o que usa internet muy esporádicamente creemos que este crecimiento va a seguir así a medida que sigan cayendo los precios de los dispositivos que la gente utiliza para usar internet a medida que siga creciendo mejorando la conexión de banda ancha la posibilidad de usar internet a altas velocidades cada vez va a ser más diario y más frecuente la utilización de internet y más como decían en la presentación nuevamente la presentación va a desaparecer uno no va a tener que ir a internet sino que va a tener la posibilidad de utilizarlo en todos lados en el auto en la ladera en dispositivos que ni nos imaginamos en la ropa uno va a tener un zapato que le va a avisar cuando hay que cambiar el zapato porque está roto gastado etcétera va a haber millones de aplicaciones que ni nos imaginamos y que van a hacer que el uso de internet y el comercio electrónico siga creciendo muchísimo hoy en día incluso en las economías más avanzadas del mundo el porcentaje de comercio que se hace por internet es debajo del 10% ese porcentaje va a seguir creciendo muchísimo entonces tenemos crecimiento que va a venir porque más gente va a usar internet todavía hay un 40% de la población en América Latina que no usa internet la gente que usa internet lo va a usar más frecuentemente más diariamente y después el comercio que se hace fuera de internet cada vez va a ser más y más un comercio electrónico en términos de volumen en el 2002 hicimos 55 millones de dólares en el año el año pasado hicimos casi 5 mil millones de dólares en 10 años crecimos casi 100x realmente es un crecimiento muy importante el volumen actual ya es un número muy importante pero de vuelta cuando miramos 5 mil millones de dólares hicimos el año pasado versus lo que es el mercado de retail en América Latina son porcentajes muy bajos debajo del 5% creemos que esto tiene todavía muchísimo terreno por delante en términos de los primeros 12 meses del año actual del 2012 lo más interesante es los ritmos de crecimiento se mantienen por encima del 30% tanto en facturación productos vendidos dinero transaccionado con lo cual sigue el mercado libre con muchísimo crecimiento hacia donde vamos creemos que hay muchísimos desafíos y muchísimas oportunidades les hablaba de las oportunidades y el crecimiento también vemos que todo lo que es la parte móvil como de vuelta estaba en la presentación previa parecía que lo habíamos coordinado pero la verdad que no es así pero es bueno ver que todos estamos pensando de la misma manera la parte móvil es absolutamente clave como les decía ya tenemos más de 5 millones de descargas de nuestras aplicaciones más de cientos de miles de transacciones que se hacen todos los meses todavía es un porcentaje pequeño pero creciendo mes a mes creo que en breve va a ser un porcentaje muy importante de nuestras transacciones se van a realizar desde los celulares toda la parte social también súper importante vemos que la gente cada vez pasa más parte de su tiempo interactuando en las redes sociales hemos hecho muchas integraciones ahí y vamos a seguir experimentando vamos a seguir verticalizando muchísimo nuestro sitio hace poco lanzamos en las categorías de moda una verticalización que permite una navegación distinta en esas categorías también hemos mejorado muchísima nuestra verticalización en autos y en inmuebles y en servicios y vamos a seguir mejorando nuestras verticalizaciones que ya tenemos y haciendo en distintas categorías distintas verticalizaciones todo para poder tener un ecosistema que sea rápido seguro y simple así que eso es Mercado Libre gracias por su tiempo tenemos también unos minutitos para las preguntas conducidas por Arturo que está por allí y además si ustedes quieren agregar a las que ya han llegado pueden hacerlo a través de las asistentes y asistentes de sala a ver allí vieron una pregunta pero adelante hola Marcos mi nombre es Roque Galiano trabajo en Cisco te quería hacer una pregunta de punto de vista del emprendedurismo tú hablaste de que la región está cambiando de que están llegando fondos de inversión a la región de riesgo especialmente nosotros yo trabajo especialmente en esta área y nosotros acabamos de anunciar lanzando una inversión fuerte en Brasil pero lo que se ve desde afuera yo ahora estoy vivo en Europa pero se ve afuera es una gran disociación entre Brasil y el resto entonces el mercado brasileño con grandes fondos de inversión poniendo mucha muy desarrollado en ese sentido muy desarrollado para apoyar startups etcétera Venture Capitalist especialmente por haber sido parte del BRICS etcétera pero no saliendo a la región quedándose más bien cerrados dentro de Brasil y focalizando la inversión en Brasil vos ves que como ves tú que esto se puede digamos la posibilidad de expander esa realidad al resto de la región y es que va a haber un efecto de cierta forma de ebullición en donde esto realmente estas empresas que están haciendo inversiones ahí van a buscar también emprendedores fuera de Brasil gracias gracias por la pregunta bueno obviamente Brasil es un monstruo más de la mitad de nuestras transacciones de nuestros ingresos ocurren en Brasil con lo cual todos los otros 13 países juntos básicamente suman lo que es Brasil en el portfolio de mercado libre tal vez por eso te da esa sensación y claramente hay muchísimo aconteciendo en Brasil pero definitivamente lo mismo está pasando en los demás países nosotros vemos inversiones super exitosas de empresas por ejemplo Open English que es una empresa que la fundaron unos colombianos en Chile el gobierno tiene de hecho salió ahora en la revista Economist todo lo que está aconteciendo lo llaman Chile con Valley hay una cantidad enorme de emprendimientos nuevos algunos super pujantes en Argentina yo lo veo todo el tiempo de hecho vivo acá en Uruguay hace 10 años y también interactúo de hecho estuve la semana pasada en Nueva York con un emprendedor uruguayo que tiene una empresa regional con lo cual yo creo que obviamente Brasil es donde uno más escucha porque es donde más pasa porque tiene un tamaño gigantesco pero lo mismo está pasando en todos los países de la región o en la gran mayoría Muchas gracias Arturo ¿tú tienes alguna pregunta que se ha llegado del público? ¿no? ¿hay alguna otra por allí? si gustan levantan la mano allí detrás acaba de llegar otra de las preguntas ¿cómo ves la relación con las agencias gubernamentales de recolección de impuestos? en general es muy positivo o sea lo que han visto las agencias gubernamentales es que Mercado Libre lo que hace es les facilita el trabajo porque es una gran base de datos donde todo queda registrado ¿no? quién vendió qué vendió a qué precio quién lo compró qué dijo el comprador de esa transacción entonces si hay alguien haciendo una venta informal en la calle o en su comercio es imposible de fiscalizar pero si eso ocurre en Mercado Libre es realmente muy fácil de fiscalizar hay un solo lugar a donde hay que ir con lo cual en varios casos ya somos socios o actuamos no socios por supuesto que no socios pero digamos somos agentes de retención o agentes de información dependiendo del código fiscal de cada país tiene un nombre distinto pero básicamente somos una fuente centralizada de información donde los gobiernos de los distintos países van a un único lugar a preguntar qué está pasando y hace mucho más fácil su tarea de recolección de impuestos muy bien muchas gracias ¿ahí había otra más? muy bien con esto cerraríamos el espacio de preguntas hola mi nombre es Gerardo Rada soy parte del staff de la CNIC mi pregunta tiene que ver con emprendedurismo también no tiene nada que ver con la CNIC en Latinoamérica tengo entendido que cada vez hay más trabas comerciales para el intercambio de dinero relacionadas con fiscalización y con lavado de dinero también restricciones económicas en Argentina con el dólar igual en Venezuela con el dólar ¿cómo han manejado eso? ¿cuál es el problema más grande que han tenido relacionado con esas trabas y cómo lo han manejado? ¿y qué crees que va a pasar en el futuro con esas trabas que aparentemente siguen creciendo? yo creo que son cosas muy micro y son cosas del momento en los últimos 13 años hemos vivido en los 13 países o 14 países donde operamos todo tipo de situaciones tipos de regímenes cambiarios etcétera y eso va a seguir o sea América Latina no se ha caracterizado históricamente en ser un lugar muy estable donde un único régimen cambiario ha sido para bien o para mal el régimen permanente con lo cual creo que lo que más impacta a nuestro negocio es lo que yo mencionaba antes el crecimiento del uso de internet de banda ancha de dispositivos respecto a el tipo de cambio regímenes cambiarios no es algo que afecte nuestro negocio dramáticamente en algún momento de algún país no se puede sacar dinero en otro momento sí eso obviamente que nos adaptamos a las leyes de cada uno de los países donde operamos y en base a esas leyes invertimos más o menos o lo mismo pero creo que en la visión macro de nuestro negocio no tiene mucho impacto y con respecto al lavado de dinero que tú mencionabas definitivamente no tiene ningún impacto en nuestro negocio y creo que es algo mucho más global que latinoamericano y son todas cosas muy positivas creo que nosotros operamos un modelo de negocio que está súper probado que funciona en China funciona en Estados Unidos funciona en Suiza en Alemania y en Japón y funciona en Chile Argentina Venezuela que son países latinoamericanos muy distintos entre sí con lo cual a nosotros nos adaptamos a cada uno de los sistemas pero cuanto más más claros y transparentes sean para nosotros mejor muchas gracias agradecemos al señor Marcos Galperín por sus respuestas y su exposición muchas gracias gracias